El espectro autista es una afección neurológica y de desarrollo. Afecta cómo una persona se comporta, interactúa y aprende desde pequeño. Los niños tienen cuatro veces más probabilidades de presentar esta condición que las niñas. Se lo conoce como trastorno de espectro porque tiene una gran variedad de síntomas en diferentes personas. Sin embargo, algunos de los más habituales son déficits de interacción social y problemas para comunicarse, así como ser introvertidos. Aunque no se conoce una causa, las investigaciones indican que la genética y el medio ambiente puede influir. El autismo no se puede prevenir. Aunque los pacientes reciben tratamientos tempranos, pueden mejorar el desarrollo del lenguaje y habilidades con resultados positivos. A continuación, revisemos algunas de las opciones. El autismo es una condición relacionada con el desarrollo del cerebro que afecta a niños desde el año y medio de edad. Se manifiesta de diversas formas. Déficit de comunicación, distracción visual e interés en actividades determinadas. Intereses muy fijos, sea en temas que están fuera de lo normal, por ejemplo, un interés en un pedazo de papel que se lo guardan. Alteraciones en los sentidos. Esto es, por ejemplo, taparse los oídos porque el ruido no lo aguantan, sí es muy molesto. Hay tres niveles de autismo basado en lo que el paciente requiere. El rango es amplio. Nivel 1, cuando necesitan apoyo. Nivel 2, apoyo sustancial. Y nivel 3, apoyo muy fuerte. Estos son tratados por neuropediatras, psicólogos clínicos, terapistas de lenguaje y motricidad. Existen terapias que son personalizadas y trabajan principalmente en habilidades sociales. Expertos aseguran que el acompañamiento de la familia es importante y enseñan a los padres psicoeducación para que puedan realizar los ejercicios e interactuar en casa para darle continuidad al tratamiento. Mientras más temprano se lo pueda detectar, mayor es la probabilidad de que tenga un buen pronóstico. Es importante aceptar esa diversidad y tratar de realmente crear un ambiente inclusivo para todos. Aún cuando esta condición no tiene cura, la intervención temprana tiene resultados positivos. El autismo está rodeado de algunos mitos. La realidad de cada niño es diferente. Son cariñosos y sensibles. Solo necesitan confianza y el apoyo de todos.